Música Dicen que la distancia es el olvido pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste enclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que no nos cuida de tu vida cuando la luz del sol se esté apagando piensa cansada de nadar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar sonriste enclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que no nos cuida de tu vida cuando la luz del sol se esté apagando cuando la luz del sol se esté apagando piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar hasta que tú decidas regresar ¡Gracias!